Y con cariño para ti, los chicos, chiquillos No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido En falta que es un reprimido, eso no te viene a ti No te va Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los puertos Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo lo quiero todo y nada, me digas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido 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 Eso no te viene a ti No te va Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los puertos No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video